La gloria de la evangelización se alcanza a través de la práctica de la misericordia. Celebremos juntos la fiesta de la Divina Misericordia. Domingo 11 de abril, a partir de las 9 de la mañana, Dios se manifestará por medio de la oración y la colaboración al gran proyecto Fundación Refugio del Amor de la Misericordia Divina. Primer destino en el país para acoger a todas las personas con problemas físicos, mentales, emocionales y espirituales. Realiza tu aporte a través de las cuentas bancarias y el canal de YouTube Liberarte Padre Brunel. Tu aporte se convertirá en un abrazo de misericordia para la restauración integral de muchos. Gracias por ver el video.